Hola, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a enseñar a instalar un percibete en un monto 20.04. Bueno, como decimos, lo primero es hacer es una terminal, con lo cual lo primero es hacer un clic, luego de la terminal escribo un siguiente saludo al pt, espacio, install, espacio, python3, python3, si viene python2 escriben solo python, voy a escribir python3 escriben python3 y le doy enter, luego empiezo la contraseña, introduzco la contraseña y comienzo a instalar. Después de que termine instalar, vamos a ejecutar python, pero lo cual escribimos python, si tenemos python3, yo no tengo diciendo que tengo python3, utilizo el comando python3, p, y, d, h, o mientras le doy enter, luego donde llame a dar python, le doy import, espacio, cv2, y enter. Esto es ya para edificar, que ya tenia unos accioneros, luego escribo print y entre paréntesis, cv2, punto, doble y un mado, versión, doble y un mado, diciendo paréntesis y le doy enter. Y como hoy, demuestra que esta la versión 4.2.0, entonces esto significa que ya, el teléfono instalado ya no funciono, ya lo hemos comprobado, y pues bueno amigos. Esto ha sido todo en este video, si les gusto, no olviden darle like y suscríbanse. Este canal se llama experimentos en un paréntesis de 2003. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Chau!